Industrias La Constancia se pone a la vanguardia ecológica con su programa de desarrollo sostenible, programa que tiene como uno de sus pilares más importantes la reutilización de envases utilizados en sus bebidas. El procedimiento inicia con la recolección de envases de vidrio utilizados, posteriormente pasan a la línea industrial encargada de lavado, donde se remueve la suciedad y viñetas que contienen las botellas retornables. Este procedimiento se realiza a alta temperatura para quitar a fondo cualquier suciedad. Posteriormente pasan por una serie de sensores encargados de verificar cualquier imperfección en el vidrio, como grietas o rajaduras. Las botellas que cuentan con cualquier imperfección son retiradas para su reciclaje, mientras las que pasan por la verificación están listas para volverse a utilizar.